¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video del desafío de bots. Vamos a hablar del capítulo 75 que veremos hoy en el bots amarillo donde se llevará a cabo el desafío de sentencia y servicio donde los participantes tendrán que darla toda para no quedarse sin los servicios de la casa y además salvar a una de sus compañeras del chaleco de sentencia. Realmente esta prueba se ve que es muy complicada. También los participantes tendrán la oportunidad de recibir un sobre de sus familiares. Bueno, lo que nos ha mostrado el avance es que es una pista bastante difícil. Los participantes están llenos de barro. Hay algo que nos llama muchísimo la atención y son dos expresiones de dos chicos de Beta. Bueno, en especial de Samir quien se le ve gritando como es una cara como de diciendo muévanse, háganle que vamos perdiendo. También vemos que luego Zeta da un giro altísimo y Samir se toma la cabeza. No sabemos si esto es de alegría o es de uy, ¿qué pasó aquí? Pero lo cierto es que eso nos podría dar un indicio de que posiblemente Beta podría perder el día de hoy. Yo quiero saber ustedes qué opinan. Déjenmelo saber en los comentarios. Gracias. 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 Gracias.